Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Sala Intermedia del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. A nombre de la maestra Alejandra Gómez Colorado, directora del museo, les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, pues antes de comenzar queremos invitarlos a que vengan a la Sala Intermedia. La Sala Intermedia es un espacio para todo tipo de público, donde van a encontrar elementos de mediateca, biblioteca, sala de lectura, además ciclos de cine, ciclos de cuentacuentos y actividades de documental lectura. Así que bueno, pues los esperamos. Estamos en Moneda 13, a un costado del Palacio Nacional, casi esquina con Correo Mayor. Es un museo gratuito con muy pocos museos usan, así que pues aprovechen y vengan a este Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Y bueno, pues como parte del 83 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia, estamos celebrando un minuto. Y bueno, pues la Sala Intermedia se suma a estas actividades y el día de hoy tenemos una función de cuentacuentos, mitos y leyendas indígenas de México. Y bueno, pues qué mejor que pues compartirles un poco de todas estas historias, de todos estos mitos y leyendas que forman parte de este gran y valioso patrimonio arqueológico, antropológico e histórico que es el objetivo del Instituto Nacional. Conservar, identificar y protuber este gran patrimonio. Así que bueno, pues antes de comenzar con cuentos, con mitos y leyendas, ¿por qué no unas albinadas? Así que ¿listos? Bueno, pues vamos a comenzar. Les voy a compartir una albinanza náhuatl. Y dice aquí, el que lo fabrica lo hace cantando, el que lo compra llorando, y el que lo usa ni lo ve. ¿Listo? Nuevamente, el que lo fabrica lo hace cantando, el que lo compra llorando, y el que lo usa ni lo ve. Ahora una albinanza en la albinanza. Con hoja envuelta y amarrada con palma, de cuerpo de masa y corazón de campo. Ahora vamos a compartirles una albinanza maya. ¿Listo? Solo te lo digo una vez. Tiene ojos, pero no ven. Sus hojas no son de papel. Está quieto, pero no tiene pies. Al final ya saben qué es. ¿No? El árbol. Las hojas. Bueno, vamos con otra. Dulce es mi nombre y el dulce es la vida del hombre. ¡La miel! ¡La miel! ¡Muy bien! Y vamos a cerrar con dos albinanzas en esta botella. Se ven muy bonitas. Se encuentran en cualquier lugar. Son de diversos colores. Hay muchos en el tercer y cuarto mes del año. ¿Qué son? Las flores. Es un animal chiquito y panzo. Tiene cuatro patas, vive debajo de la tierra y destruye los platanares. ¿Qué animal es? Es todo. Muy parecido. ¿Latusa? ¡Latusa! 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 La esencia de cabellos largos y negros. ¡Latusa! De cabellos largos y negros atraía a los pescadores, sobretodo a los más jóvenes, a quienes desde lejos llamaba Silvano mientras se peinaba su larga cabellera. El petalera nos contaba que en esas piedras que se sentía la planchana, caían los rayos del sol y al hacían brillar, pues en aquellas piedras habían dejado su sistema. Los tejedores de petate, creadores de bellas canastas, sopladores y muñecos, cuando iban a cortar el tule, se la encontraban a las orillas de la laguna, tomando el sol del mediodía. Sobre el cuerpo de la planchana descansaban danas, acusiles y acolotes, y su larga cabellera brotaban huevecillos de pez. Quienes la conocían, le tenían miedo, porque realmente sabían lo que era capaz de llegar a hacer. Los pescadores que se internaban en la laguna, esperaban que la planchana se mantuviera cerca de ellos, porque así podía llamar a esos peces y demás animales, como los acolotes y las ranas, para poder cazarlos. Los hombres que vivían de lo que la laguna les ofrecía, anhelaban que la planchana siempre estuviera cerca, pero que también se mantuvieran lejos, ya que al conducirlos, se los llevaba con ellos, con ellas, y los transformaba en planchanas. Como la planchana era muy coqueta, acostumbraba sentarse a la vea de los caminos, y cuando pasaban los arrieros, los llamaban. Estos, al ver que era una hermosa mujer, la que llamaba, pero no se atrevían a tocarla, ya que cuando se acercaban, ella les preguntaba, ¿aceptarían casarse conmigo? Y ellos decían, claro, pero bueno, ¿aceptarían casarse conmigo? ¿Y aceptarían también a todos mis hijos? ¿Cuáles hijos? Cuestionaba ella. Todos estos, contestaba, y levantando los brazos, les salían de las axilas infinidad de peces, acolotes, ranas y acociles y culebras. Cuando veían a los hijos de la planchana, los hombres huían, se iban mareados y pálidos, enfermos de espanto, pero hubo uno, quien no le importó que tuviera tantos hijos, era un arriero, y le dijo a la bella mujer que se iba a casarse con ella, pero que vivían en casa de él. Entonces, el arriero la metió a un huacán y se la llevó lejos. En el camino se dio cuenta de que la planchana se convirtió en culebra, y decidió abandonarla de la casa y nunca más volvió. Por eso, la planchana no se le volvió a ver a la laguna de las nube aguas, y las piedras donde se sentaba se pusieron negras, pues ya no tenían el brillo de sus camas. Dicen que la madre de los acociles, la rana, dos peces y las culebras, se fue porque la laguna se ha ido secando, y ella necesita agua en abundancia para vivir. Sus hijos le extrañan mucho. Y pues algunos dicen que solamente los han encontrado en el fondo de esa laguna que ahora está llena de lodo. Los ancianos, que algunas veces la miraron de lejos, también cuentan que la planchana era una vieja que le gustaba mucho salir a pasear y recorrer otras piernas. Para ello, se convertía totalmente en mujer, le brotaban dos piernas y así podía andar y conocer el mundo. Alguien la vio, dicen, recientemente paseando por Chalma. Sigue siendo coqueta, así que enamorados muchachos, pero éstos se alejan de ella al ver que le salen de las piernas culebras. Otros más cuentan que la planchana no ha vuelto a aparecer ni sentada a las piedras de tomando el sol en el surat, ni nadando cerca de la cueva de Almoloya porque un cazador de patos de la almacén. Antes de morir, algunos acolotes, sapos, peces y acociles lograron salir de sus axilas y habitan en las zonas donde aún queda un poco de líquidos sagrados, pero no sobrevivirán porque las aguas están siendo envenenadas con los químicos que arrojan las aulas. Las buenas lenguas aseguran que la planchana está viva, pero tuvo que marcharse a buscar un mejor lugar donde vivir y encontró una laguna profunda y limpia en donde podía vivir. Pero otros preguntan que como la planchana está enojada porque le pecaron envenenar un silenario ahogado, algún día con sus poderes mágicos habrá de brotar todas las aguas contenidas de los cerros cercanos y las reunirá en la laguna del asma de aguas para que vuelva a ser la misma y ella pueda regresar. Y esto es todo lo que se dice acerca de la lengua de la cancha. Este es el libro y fue ilustrado en las hermosas ilustraciones de José Quintero y la adaptación es de Catalina Miranda. Gracias. Como una pintura nos iremos borrando. Recibo los secretos, lo oculto. Os vosotros, señores, así somos y somos mortales. De cuatro en cuatro, nosotros los hombres, todos, todos habremos de irnos, todos habremos de morir en la tierra. Nadie en carne, nadie en oro se convertirá. En la tierra quedará guardado. Todos nos iremos allá. De igual modo, nadie quedará. Conjuntamente habrá que aparecer. Nosotros iremos a su casa. Con una pintura nos iremos borrando. Con una flor nos iremos secando. Aquí, sobre la tierra, como vestiduras de plumaje de aves sacuadas. De la preciosa ave del cuello de hunde. Nos iremos acabando. Nos vamos a buscar. Se acercó aquí. Se acercó aquí. Ha seguido la tristeza de los que a su interior viven. Meditando, señores, águilas y tigres, aunque fueras de jade, aunque fueras de oro, también allá iréis. Al lugar de los descarnados, tendremos que desaparecer ni a alguien. Nadie habrá que quedarse. Gracias. El día de hoy, estamos muy gustosos de estar en este homenaje al INAH. 83 años. Me llamó mucho la atención cuando Laurita dijo que el INAH se dedica al momento de la educación de la cultura. Yo te doy un testimonio. Hace 42 años, en este recinto, me poseyó. Tomamos un curso de las culturas del mundo. Es más, el nombre todavía no era el mismo. Ahora se llama el Museo de las Culturas del Mundo y antes solo era Museo de las Culturas. Este es como un privilegio cultural acerca de la emoción que tiene ENAH. El segundo motivo de estar muy contento es que en este espacio, gracias a las chicas de la Sala Intermedia, hice mi debut como cuentacuentos hace 6 años. Entonces, para mí es un gran gusto estar en este recinto que me trae tantos recuerdos, muy gratos, con muchos éxitos y muchos fracasos, pero fue una experiencia muy, muy grande. Y el día de hoy, estamos para festejarlo. ¿Qué mejor? Festejarlo con la lengua y las lenguas de las tradiciones orales que tenemos en este hermoso país. Y el día de hoy les voy a narrar un cuento de las tradiciones de Cana, que se llama Juan el Flojo. Allá, en las tierras de Oaxaca, existió el hombre más flojo de la historia mexicana, y se llamaba Juan, y era juaxaqueño. Sus papás desesperados, porque Juan no hacía nada más que desayunar, comer y cenar, y lo demás se la pasaba. Sus papás le decían, Juan, úntese a algo, pero ¿pa' qué? Mi lema en la vida es, ¿pa' qué cansarme? Si lo bonito es no hacer nada, y después de no hacer nada, acostarme a estos discursos. Pero Juan, tienes que reaccionar, ¿qué no quieres dinero? Si el dinero me va a caer a mí, me va a llegar del cielo. Era su filosofía de Juan. Juan, ten dinero para que tengas una novia. Ay, qué flojera, las novias solo quieren regalos, comidas y paseos. Yo no quiero pedir dinero. Los papás desesperados decían, Juan, ponte a estudiar, antropología, historia, para que trabajueses en la sala intermedia del museo. ¿Pa' qué? Si ya tienen a dos grandes personas que manejan la sala de manera excelente. Ay, qué flojera. ¡Juan! Tienes que hacer algo, mínimo métete de diputado plurinominal. Esos no trabajan y ganan mucho dinero. Dijeron, no, qué flojera ir ahí a la cama, que ni sé dónde queda. Y así era la vida de papá. Sus papás, ¡desesperados! Dijeron, hay que hacer a par este muchacho. No le vamos a dar de comer, si no ayuda en las labores del campo y de la casa. Mínimo, tienes que traer la madera y la leña para el focón, si no, no te vamos a dar de comer. Así fue. Se pusieron de acuerdo y al siguiente día caen a desayunar. Mientras no traer la madera y la leña, no va a haber nada de comida. Cuando dijo, ¡eh! O si me ensillan el burro, me dan mi lonche para llevármelo al camino, y le pegan al burro y me llevan a lo mejor. Pues los papás, desesperados de ciencia, lo subieron en el burro, le pegaron y el burro se adentró en el bosque, hasta llegar a donde había un árbol gigantesco en forma de bosque. ¡Juan llegó! Y dijo, ¡ay, qué flujera cortadera! Mejor me voy a almorzar, me echaré una siesta y después veré, y llevo de madera para lo que me pidió. Juan, así lo dice, al momento de acostarse, comenzó a afascar la llana y descubrió un milagro, una olla con monedas de oro. ¿Lo pueden creer? Monedas de oro. Pero mis papás no me pidieron madera, ellas me pidieron madera. Entonces Juan se quedó dormido. Cuando despierta, tomó las ramas que encontró, las amarró y se fue camino a su casa. Ese atardecer, ya había llovido muy fuerte, y llega a su casa. ¿Qué creen? Aquí están estas ramas que encontró. Pero, les quiero platicar, que entre una olla con un milagro, los papás inmediatamente abrieron los ojos y dijeron, ¡Somos ricos! No, ¿por qué no las traje? Ustedes no me pidieron maderas, me pidieron maderas. Y aquí están las ramas que encontró. Pero, como todos nosotros, tenemos algún vecino chismoso. Y como las casas eran de casa, un vecino chismoso escuchó que Juan había encontrado una olla de oro. E inmediatamente, al siguiente día, se puso el caballo ensillado y fue a donde estaba el árbol en forma de luz. Ahí bajó y encontró la olla. Pero, como había llovido un día antes, había lodo, hoja rasca, excremento del burro que había llevado Juan. Entonces, se le regalizó, pero no encontró nada más que la noche. Muy enojado dijo, ¡Este Juan, aparte del flojo, es tramposo y mentiroso! ¡Pero me voy a vengar! ¡Le voy a llevar esta olla y se la voy a aventar! ¡En el camino! Y cuando llegó a la choza de Juan, agarró la olla y la aventó por la ventana y a Juan le cayó. En ese momento comenzó a gritar, ¡Algo pasó! ¡Algo está cayendo en el cielo! Sus papás, desesperados de oír tanto grito, llegaron y encontraron que en la cama de Juan precisamente había lodo, hoja rasca. En ese momento, pero estaban las monedas de oro. Ellos gritaron, ¡Al fin somos ricos! Y Juan dijo, ¡Ya ven! Se los dije, si él iba a ser para mí, me iba a caer del cielo. Juan se hizo rico y jamás tuvo que trabajar. Hola, ¿qué tal? Que gusto estar con ustedes, celebrando este aniversario. Y precisamente, también para mí, este museo es especial. ¿Por qué? Yo también tomé un curso aquí, pero fue el siglo pasado, cuando estaba yo en la secundaria. No les digo exactamente la fecha porque van a empezar a hacer cuentas. Solo les digo que era el Museo Nacional de las Culturas. ¡Uy! Ya con el nombre pueden darse una idea de cuando tomé el curso. Entonces, estar en este aniversario es un gusto. Y precisamente, hablando de cuentos y leyendas mexicanas, les traigo una leyenda maya, compilada por mi amigo Guillermo Murray, en su libro Los Mayas, de ediciones de Libios. Esta leyenda es... Los Chon. Hace mucho, mucho tiempo, en la península de Yucatán, vivían unos pájaros hermosos en la selva. Estos pájaros tenían una cresta dorada, un plumaje multicolor precioso y, además, eran bellísimos. Cuando volaban, eran como si un arcoiris cruzara el cielo. Estos pájaros eran tan hermosos que los confundían con criaturas divinas. Pero, tan hermosos eran que tenían dos grandes defectos. Uno es que, obvio, al ser tan bellos, eran muy validosos. El otro es que eran glotones. Muy glotones, como varias personas que veo por ahí. Y les gustaba, sobre todo, la buena cocina. Pero no cualquier buena cocina. La buena cocina, Yucateca. ¿Y cómo se llamaban estos pájaros portentos? Los Chon. Porque cada que comían, hacían chom, 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 chom. ¿Cómo hacían? Chom, 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 chom. No, fíjense bien. Chom, 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 chom. Chom, 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 chom. Así hacían estos pájaros. Y bueno, en la selva también había hermosas ciudades blancas y caminos que los mayas habían hecho. Una de estas ciudades era la ciudad imperial de Uxmal. Una ciudad bellísima. Como de sueño. Blanca. Grande. Donde los mayas no solamente eran amos y señores de la guerra. También de la ciencia, de la educación y de la gastronomía. En esta ciudad vivía un rey. Un rey justo, amado por su pueblo. Amado por su pueblo. Y este rey era un gran devoto de Unafú. Ustedes conocen a Unafú, ¿cierto? No. Unafú, el creador de todas las cosas. Ah, ya lo conocen. Pues bien, este rey era un gran devoto de... Unafú. Unafú. Y como era un gran devoto, quería ofrecerle un banquete. Un banquete en el que invitaría a todo su pueblo. Al ser un rey tan bueno, era generoso. Así que, mandó a sus cocineros que prepararan delicias para el banquete. Prepararon las cosas más deliciosas. Como por ejemplo... Paisán. Paisán. ¡Tamales! ¿Qué más? ¡Cocinita civil! ¡Cocinita civil! ¡Qué más! ¡Tacos! ¡Tacos! ¡Panuchos! ¡Tacos! ¡Todo eso! Y de beber... ¡Pulque! ¡Pulque! Tequila. Agua de chaya. Agua de chaya. Agua de chaya. Mezgal, claro que sí. ¡Todo! Y lo pusieron en una mesa en la terraza del palacio. Una hermosa terraza. Que tenía la vista a la selva. En la selva vivían los chon. Que al oler esas viandas, de inmediato dijeron. Y aquí son. Y dejaron la selva y fueron hacia la terraza del palacio. Que habían sido dejadas descuidadas. En lo que se arreglaban y llegaban todos los sindicatos. Los chon vieron todas esas delicias en los maquileres. Entonces empezaron a comer chon, 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 chon. ¿Cómo? Chon, 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 chon. Y devoraron todo. Sí, dejaron aquello hecho un desastre. Jícaras volteadas. También flores pisoteadas. No, no, no. Aquello era como la cena de navidad. Cuando se van todos igualitos. Cuando se fueron, satisfechos de comer. Se fueron volando alto y haciendo mucho ruido. El rey salió en ese momento ataviado por su vestidura real. Pero vio la mesa destrozada. Las viandas devoradas. Las flores marchitas. El rey se puso furioso. Se puso morado. Luego negro de la ira. Y gritó a todos sus guardias. Que de inmediato mataran a sus pájaros atrilejos. Los guardias empezaron a lanzar flechas. Pero los chambres estaban tan altos, volando, tan a gusto. Que ni se despeinaron. El rey estaba que le daba algo. Le temblaba el ojo. Estaba muy mal. En eso salió su consejero más fiel. Aquel que lo había aconsejado en el hechicero muchacho. El hechicero más poderoso de Uxmal. Un hombre viejo. Sabio. Y conocedor de la magia. No, mi señor. No te enojes. No vale la pena. No. Mejor hagamos algo diferente. Lontemos a esos pájaros. Hagamos otra cosa para castigarnos. En esta jícara pondremos todas las cosas negras que tengamos. Y así vamos a castigar a esos pájaros. Echemos cosas negras. Sacotes, muy bien. Lodos. Lodos, sí. Échale algo. Aguacate. ¿El corazón de tu ex? Ese está re negrido, no. Échale. La noche. La noche. La noche. El calor. El calor. El calor. Y ahora, con esto, molámoslo todo y echémoslo a este caldero. Vamos a moverlo hasta crear un menjurje. Ay. Un menjurje negro, espeso. Y así lo hizo. El hechicero hizo un menjurje negro, espeso y pegajoso. Y destacó del caldero que a cada uno de sus ayudantes le dio una jícara. Ah, tú también. Le dió a cada uno una jícara que tenían muy guardada. ¿La jícara dónde está guardada? Sí. Ahí está. Bien guardada la jícara. No se los voy a caer. Entonces, dijo que el rey ordenaba a los cocineros preparar de nuevo el banquete. Los cocineros fueron los que no estaban muy contentos, pero se preparó de nuevo el banquete. Pusieron las mesas con las riendas deliciosas, todo adornado con flores, bebidas suculentas. Los chom, olieron en la selva aquello y bajaron fascinados y otra vez a devorar. Chom, 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 chom. Chom, 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 chom. Y se acabaron todos. Pero como estaban tan llenos del banquete anterior, quedaron ahí tendidos todos gordos y flojos. Cuando estaban ahí entre las mesas, los platos y las flores destrozadas, el hechicero le dijo a cada uno de sus ayudantes que se habían escondido atrás de las columnas de la caja, que les aventaran la jícara llena de su brebajo rendo a los chom. Y se las aventaron. Chom. Ah, con más pasión. Se las aventaron. Chom. Así aquí fue. Los ayudantes se estuvieron ahí, ¿verdad? Y los pájaros, al sentir esa cosa pegajosa encima, se fueron volando, volando hacia el sol, esperando secarse. Un ascún, el dios creador de todas las cosas, le ordenó al sol que brillara más fuerte para quemarlo. Eran los pájaros sacrilegos. Los chostingieron los rayos del sol que los quemaba y bajaron. el picada a un cenote, se sumergieron. Y cuando se vieron, se vieron. No eran esos pájaros majestuosos, no. Su cresta dorada ya no existía. Estaban pelones. Estaban feos, negros. Como eran tan validosos, se dejaron volando muy alto. El hechicero le dijo. Este es su castigo por haber ofendido a un absurdo. Desde este momento, ustedes solamente comerán carronias. Y así fue. Desde ese momento, los chom ya no comen las viandras deliciosas que solían degustar. Ahora solamente comen carronias. Y como son tan validosos, vuelan alto, muy alto, donde nadie puede verlos. Estoy segura que ustedes conocen a los chom. Los han visto. ¿Cierto? Los chom son los sopilotos. Y esta es la razón por la que los sopilotos son negros. Estamos de aquí esta, de Manteles Lavos. Me da mucho gusto tener gente joven, de Diana y no tan joven, con nosotros. Cuando yo terminé la preparatoria, me fui a Catlán a estudiar la carrera de acuaria. Y fui la mujer más desdichada del planeta. No me gustó. Tuve que tomar la decisión de dejar la carrera y perder un año. Para poder hacer examen de admisión y entrar a la carrera de psicología. Que me ha dado mucha felicidad y satisfacciones en la vida. Pero una vez convilada, descubrí la narración oral. Y eso, eso realmente es mi pasión. Y es lo que me ha hecho más feliz. Algo de eso cuenta esta historia. Es un carmento de poco luz. Hace mucho, mucho tiempo, tanto que ni la mujer ni el hombre habían sido creados todavía. En el mundo, sobre su superficie y debajo de la superficie de la tierra, en el inframundo, ya habitaban plantas, animales y otros seres fantásticos. En las altas y bofosas montañas de Guatemala, vivían dos gemelos prodigiosos. Llamados Junacú e Hispalaque. Estos muchachos, primero se dedicaron a cazar pájaros con sus selvatanas. Eso no les gustaba. Intentaron luego cultivar la tierra. Tampoco los hacía felices. Pero gracias al ratón, descubrieron que su tarea era, en verdad, ser jugadores de pelota. Ellos no habían conocido a su padre y a su tío, los primeros jugadores de pelota. Pero el ratón los llevó hasta donde estaba escondida la pelota, los guantes, los cueros, el anillo y la cancha de juego. La limpiaron y se volvieron a jugar. La cancha estaba en la entrada del inframundo llamado entonces Shivalva. Los habitantes de ese lugar eran crueles, sanguinarios y muy enojados preguntaron. ¿Quiénes son los que hacen tanto ruido y hacen temblar sobre nuestras cabezas? Vayan por ellos. Vayan por ellos, le exigieron a sus burles saqueros. Tráiganlos acá para que jueguen con nosotros a la pelota. Pero no jugaban con un dios. No. Eran envidiosos. Falsos de corazón. Hipócritas. ¿Pero saben qué? Aunque no eran humanos, tampoco eran dioses. No eran inmortales. Y lo más importante. No eran inmortales. Y pronto los dioses los castigarían por sus crímenes. Los dos llegaron a la casa de los muchachos y no los encontraron. Solo estaba la abuela que era una anciana llamada Ismucaneta. A ella le dieron el mensaje. El corazón de la abuela se llenó de hambre. Porque no sabía cómo enviarle el mensaje a sus nietos. Y también porque recordaba que de la misma forma habían llegado por sus hijos. A sus hijos los habían humillado. Los habían atormentado. Y les habían quitado la vida en el dictamen. En eso, le cayó a la abuela un piojo en la falda. Lo tomó, lo puso en la palma de su mano y le dijo al piojo. Hijo mí, le dirás a mis nietos que tienen que presentarse en el inframundo antes de siete días. Al punto, el piojo se fue contoneando. Ay, se sentía tan importante aquel piojo. En el camino se encontró a Tamatú, el sapo. Le preguntó, ¿a dónde vas? Traigo un mensaje en mi vientre. ¿Quieres que te traguen? Así llegarás más pronto. El piojo aceptó. El sapo iba caminando, pero no iba hasta la brisa. Por eso aceptó que se lo tragara una gran culebra, que a su vez aceptó que se la tragara un gavilán, que volando, 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 llegó hasta la cancha de juego. Al verlo, los muchachos le dispararon con sus permatanas como un bobocazo, que pegó en la niña de locos del gavilán. El pájaro, dando vueltas, cayó al suelo. ¿Qué vienes a hacer aquí? Le preguntaron. Primero cúrenme el lobo y luego hablamos. Se quitaron un trocito a la pelota y con eso le curaron el lobo. Por eso se llaman pelotas picadas. Al fin el gavilán dijo, traje un enfoque en mi vientre y vomitó a la gran culebra. Habla tú. Y la culebra vomitó al sapo. ¿Qué mandado anuncias tú? Pero el sapo no pudo vomitar. Por más que intentaba, no podía. Y los gemelos le dieron una patada en el trastero. Lo dejaron desnalgado. Desde entonces el sapo no camina ni corre. Solo da saltos. Y seguía intentando, pero solo le salía baba y más baba. Los gemelos lo apretujaron tanto que le dejaron los ojos altores. Y luego le abrieron la boca tanto que se la rasgaron. Al fin encontraron al fiojo pegado en los dientes del sapo. No se lo había tragado. ¿Cuándo han visto un sapo que coma fiojos? En cambio las culebras sí comen sapos y los gavilanes comen culebras. En fin, el fiojo les dijo a los muchachos. Tienen que presentarse antes de siete días en el reino de Xibalba a competir con los crueles y sanitarios señores del lugar. Por eso vuestra abuela llora y se lamenta. Los muchachos fueron a despedirse de la abuela. Antes de irse, sembraron dos cañas dentro de la casa y le dijeron, mira abuela, si las cañas florecen es que estamos vivos. Pero si se secan, abuela, es que ya estamos muertos. Tomaron sus cerbatanas y llegaron a la entrada de nuestra mujer. Bajaron por una escalera muy empinada donde corría un caudaloso río de pobredumbre, de pus, donde ellos podrían morir. Pero ¿saben qué? Esa ya es otra historia. Que creo que se la cuento. Por ahora va a quedar en la oscuridad. Solo les puedo decir que al final los generos vencieron a los malvados de Xibalba. Y en un halo de luz subieron el mamero. A uno le tocó el sol y al otro la luna. Y desde entonces habitan en el cielo. Bueno, pues esperemos que les hayan gustado vuestras adivinanzas, vuestros cuentos, mitos, leyendas. Entonces tuvimos una pequeña probadita de esta gran tradición oral de lenguas indígenas de México. Esperemos que, bueno, pues vengan a este museo, lo conozcan y conozcan todas las zonas arqueológicas, todos esos museos que tenemos en este gran país de México. Y bueno, pues efectivamente estamos en una fiesta. Estos, la verdad, tenemos el honor de tener invitados muy especiales. Y bueno, pues quiero agradecerles a Sara Martini, a María Guadalupe Rivera, a Guillermo Olquín, a Gabriela Ladrón de Guevara y a Isabel Martínez y su servidora Laura Luna que estuvimos el día de hoy con ustedes compartiendo esta gran tradición oral. Muchísimas gracias y hasta la próxima.